Amanece la ruta, no me importa donde estoy Me he dormido viajando y he soñado tan intenso En ese sueño yo me veía en ese auto pero no No era el mismo porque estaba todo roto en su interior Bueno, esta es la ronda número 3 en la Copi Pero ya la ronda tiene casi 4 años de vida Empezamos en octubre del año 2008 Así que este año cumplimos los 4 años El frío no los amedrenta, al contrario, nos amucha para venir a escuchar historias Bueno, estamos festejando el mes del amigo Entonces vamos a tener muchas historias con amigos Algunas graciosas, otras no tanto Algunas con un poco más de suspensos Y tenemos invitados Mis amigos son malvados, pandilleros despeinados Calaveras, mal hablados, malandrines despiadados Mis amigos araganes, sin principios ni finales Sinvergüenzas, callejeros, buscapleitos y pandilleros Mis amigos son lunátricos, despistados y fanáticos Me defienden, me acompañan y me cuidan las espaldas Mis amigos, mis amigos son primero Son mis ángeles del cielo Alegria, paz y armonía Y esa luz que es tan tibia Y encontré lo que eso no era el sueño En ese auto estaba yo Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior Hacían todos juntos Hola, mi nombre es María José Y voy a hacer un reportaje a los chicos para ver cómo les gustó los cuentos Hola, ¿a vos te gustaron los cuentos? Sí, estaban muy buenos, las señor leen muy bien Me encantó, todos los cuentos que leyó la señor y el de Natacha también Sí, estuvieron bastante buenos Estaban muy buenos Y me gustaría otro cuento de amigos y otro de Teror Yo he venido hace mucho tiempo, son re lindas las rondas Acá, la verdad fue dos amigos paseaban por el bosque con tranquilidad ¿Cómo es su nombre? ¡Y qué buena! ¡Gracias!